Tú, prisionera de mi corazón Vivirá cien años de este amor Atada a mis besos, diciéndote quiero Tú, que aprendiste lo que es el amor Fue como un rayo que de atrás No puedo consolarle, si no siento tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay, con eso por ti Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo no me lo esperaba